Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! Yané Darceo. Y la mujer actual. ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¿Cómo están? Buenos días, es sábado 2 de enero. ¡Ándale! Ya va a ir tomando saborcito este año, este 2021. Cuídense mucho, por favor. Y escuchen esta frase de Hipócrates. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¡Ah! Ahí está mi amiga a la que le dicen que le está subiendo el azúcar y no quiere dejar de comerse su campechan en la mañana con su café con leche y azúcar. A ver, a ver, no nos vamos a curar si seguimos con malos hábitos. Escucha lo que te dicen los especialistas. Gracias Hipócrates por esta superfrase. Y bueno, hoy saludamos y felicitamos a Edgar Anaya, periodista en turismo, que está celebrando su cumpleaños. ¡Felicidades, Edgar! Que lo pases muy bien. Fíjense que hoy vamos a recordar una entrevista que le hice a una amiga de toda la vida, también amiga de ustedes, Evelyn Lapuente, la mujer que siempre se ve bonita, arreglada. Vamos a platicar con Evelyn Lapuente. ¿Y qué tal si después le invitamos a tomar el concentrado de aguamiel Mimex? Es que de verdad es buenísimo para alimentar todas las células del cuerpo. Este alimento llega porque el padre José de Jesús Aguilar Valdés lo pone en la mesa y yo le aseguro que si lo empieza a tomar va a notar cambios sustanciales en todo su cuerpo. Se va a sentir mejor, más fuerte. Y por otro lado, Mario Filio, este gran locutor, actor de doblaje, nos trae en una entrevista una reflexión que se llama Mantente en Paz. ¿Les gusta la idea? Bueno, pues, aquí empezamos. ¡Saludos, amigos! Fíjense que estaba escuchando hoy muy temprano a Deepak Chopra y dice que es muy importante que siempre busquemos estar cerca de los amigos, de la familia en el mejor de los planes, resolver asuntos que tal vez tienes por ahí pendientes, resuélvelos ahora. Si hay amigos a los que no les has hablado, tal vez en los últimos seis meses, en los últimos tres años o en los últimos diez años, una llamadita, búscalos en Facebook. Volver a unirnos, sentirnos cerca. ¿Cómo les sirve al espíritu? ¿Cómo les sirve a la persona? Somos seres sociales y si hoy no podemos estar cerquita, sí podemos vernos en un FaceTime, sí podemos hacer una llamada. Y eso es lo que estoy haciendo esta mañana, porque muchos de ustedes la ven en la televisión. Y la ven en la televisión desde el año 62 que empezó su trayectoria y está todos los días con las familias mexicanas. Su estilo único, su charla, su sonrisa, la forma que tiene de ser en cámaras y fuera de las cámaras es algo que a mí me encanta y me ha gustado siempre. Mi amiga Evelyn Lapuente está con nosotros. Hola Evelyn, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está la chica Janet? Me encanta, me encanta y te agradezco que me tengas en tu programa. Y fíjate que cuando digo Janet, uno es como que, así como las manecillas del reloj, se van para atrás y recuerdo tantos momentos que vivimos en programa. Oye Evelyn, y de amistad y de viaje. Bueno, yo tengo mucho que agradecerte. Has sido una gran maestra en mi vida, igual que Domingo, tu esposo, tus hijas desde chiquitas, como que las he visto como si fueran mis hermanitas, mis hijitas, hermosas, toda la familia, tu mami, tu papi, tu hermano, en fin. Así era antes en los medios de comunicación. Hacíamos familia, Evelyn, ¿no te parece precioso eso? Y eso es lo que compartíamos con quienes nos siguen. Así es. Fíjate que yo creo que algo que tú estás diciendo es importante. Porque tú tienes tu programa, yo tengo un programa, y siempre se menciona, ah, pues esto y mi niña, y fuimos a tal lado, e hicimos tal cosa. Yo creo que a la gente le gusta, aunque tal vez alguien juzgue, ay, Evelyn está hablando de sus cosas. Pero yo creo que es bonito jalar a la gente y sentirla también mucho más cerca con esos comentarios. ¿Por qué? Pues porque todos somos al final de cuentas iguales. Todos tenemos una familia, todos tenemos una vida, todos tenemos que hacer pagos, todos tenemos que ver qué es lo que se va a comprar para los insumos. O sea, somos lo mismo, somos lo mismo, ¿sí o no? Claro, bueno, y a nosotros nos toca estar frente a una pantalla y de alguna manera, Evelyn, tú desde que empezaste tu carrera tan bonita, con esa figura, con esa carrera impecable, linda, basada en tu trabajo, hecho con calidad, con compromiso. Yo me acuerdo ahí, Carmelita Molina, al piano y el profesor Bellano Güell, y ahí estaba la normita y Evelyn haciendo los ejercicios con ese cuerpazo, mi Evelyn, mis respetos. Pocas como tú, ¿eh? Pocas como tú. Ay, mi Janet. Fíjate que eso fue mi inicio en programas ya diario, porque todavía antes hice cosas como unos dos años antes, pero ya en el 62, me acuerdo cuando mi maestra de baile que se metió en la producción de programas, me dijo, oye, ¿te interesa trabajar en un programa de televisión, de gimnasia? Y yo así como que dices, pues sí. Ah, bueno, pues se va a ver el profesor, el profesor Bellano Güell, en tal lugar ahí en tele. Antes decíamos tele, porque ahora es Televisa, pero antes era Telesistema, entonces decíamos tele, nada más. Y entonces ya llego, ya llego allá al estudio y entonces me dice, a ver, haz así, a ver, haz asado, a ver, este, como que me puso cuatro ejercicios, pero pues yo había estudiado baile, así que pues ahora sí que eran papitas. Y me dice, bueno, está muy bien, me dice, fíjate que estás casi de la misma estatura de la otra chica, entonces vas a estar a prueba dos meses, ¿te parece? Y yo, sí, así como ya sabes, sí. Y esos dos meses, Janet, se convirtieron en año y año y año y algo que, pues en ese entonces yo no lo sabía, decían como que te encajonaban. Y a mí, ahora doy gracias, gracias a Dios, que me encajonó en uno de los cajones, que tú también estás en él, ¿eh? Tú también estás en él. En el cajón, ¿sabes qué? En el cajón de las amas de casa. Dime si no es el cajón principal. Es el cajón donde ellas deciden qué comprar, en qué escuela meter a los niños, a dónde ir. Entonces me metió en ese cajón, en ese cajón, como tú dices, familiar, y entonces ahí empezó, que por cierto quiero platicarte, que el primer día, hazme favor, ¿a quién se le ocurre? El primer día del programa, decido tomar otra ruta, en lugar de la de siempre. Ay, ahora me voy a ir por acá. El programa empezaba a las nueve y media y creo que yo llegué a las nueve y veintiocho derrapándome, pero sin las mallas y sin el payasito, sin el mameluco. No, no me digas eso. Ay, ay, no, 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 de que hace uno burradas, y entonces me dice el que en ese momento era el productor, me dice, hay que llegar más temprano y cierra la puerta. Y en ese momento me meto atrás de un panel, yo sudando a ponerme las mallas, y a ponerme, por supuesto que salí a tiempo, nada más que las mallas tenían una raya, y la raya, ¿dónde va, Janet? Ah, atrás. ¿Y sabes dónde salió la raya? Que bueno, no se notaba mucho, por acá, por en medio, casi adelante. O sea, que me las puse chuecas. Ay, hombre. No, 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 de ahí en adelante yo llegaba, no, hombre, yo llegaba veinte minutos, hasta media hora antes. Pues, pues, como tú, como tú lo haces, como la gente con responsabilidad lo hace llegar antes. Profesional. Claro, y ahí veía yo pasar a Jacobo para su noticiero, y alguna vez día María Félix, imagínate, María Félix, porque estaba grabando una telenovela, con un abrigo, escucha, abrigo, abrigo con un cinturón amarrado en la cintura, y la cintura se le veía chiquita, con un abrigo y cinturón, imagínate eso. O sea que, mi vida como la tuya, como la tuya en esto de los medios, para mí ha sido un privilegio, es un privilegio, y para mí es un cariño de Dios cuando en la calle me dicen, ay, yo la veía cuando era chiquito, y a lo mejor alguien cree que me voy a ofender, porque luego me saludan, y una vez me saludó una señora, híjole, pobrecita, la señora estaba a mediadar al catre, le faltaban bienes, y estaba así, pues bueno, muy traquecadita, y me dice, a ver, a ver Eveline, Eveline, ¿usted tiene una hermana? No, yo no tengo hermanas, ¿ves? Y se voltea a la hija, y es que mi hija no me quiere creer que yo la veía cuando era chiquita, órale, entonces, para mí, para mí es un cariño de Dios que a estas alturas del partido, esos señores ya con falta de pelo y canosos, me dicen, yo la veía cuando era chiquita, ay, dices, mira, mira, y además, no hay bien que, no hay bien que no haya una de esas manifestaciones, y para mí, te digo, me hace sentir contentida de Dios, y claro, esos son los premios, esos son los, más que los trofeos que daban antes, que la Amprit, te acuerdas que estaba ahí en frente de Televisentro, más que esos premios, y los diplomas, eso. Ay, pero esos premios eran muy buenos, porque fíjate, ay, te las vamos a nombrar a usted, la mejor, quién sabe qué, en los ciudadanos, ay, qué padre, sí, mire, las mesas son de 10 personas, usted tiene que vender los boletos de 10 personas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Pero bueno, será un negocio, qué bueno que ya eso se ha ido acabando, Evelyn, porque el verdadero premio, es estar en el gusto del público, y tú sigues estando, con programa diario, 17 años haciendo manualidades, con nuestras amigas, que desde que hacíamos, la mujer ahora, se fueron haciendo. Ya metíamos, ya metía yo manualidades, ya metía yo manualidades. A mí me acuerdo que me dieron lo de arreglo personal, y tú estabas en la cocina, con Tachito, que estuvo en el programa la semana pasada, ahí no sabes, siempre te recordamos, porque, bueno, vives en nuestro corazón. Evelyn Lapuente, en La Mujer Actual, Corte Comercial, regreso. Este próximo domingo, en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita, naturalmente, ¿emprendo o sigo buscando trabajo? Las respuestas, con la licenciada Patricia Larios, de la Fundación Pro Empleo Productivo, e Ivonne Vargas, y el doctor Alberto Palacios Voix, presentando su nuevo programa, nuevo libro, Travesía entre el amor y la muerte, crónicas de una pandemia. Los esperamos aquí, por Telefórmula. Janet Arceo y La Mujer Actual, todos los domingos, por Telefórmula, Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish, y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día. Hora del Centro. Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Janet Arceo y La Mujer Actual, llámanos 5551-663-403 y 800-800-0970. Recibe saludos, Evelyn, de todo el público que está en sintonía con nosotros. Mira, Sergio Alberto Ángeles, Liliana More González, Eli Navarro, Elvi Quintero Torres, Sonia Rubio, Dice, qué gusto escucharte platicar con Evelyn La Puente, Janet Lidia Castillo, Rafaela Yala Islas. Bueno, hay una cantidad de personas que le encanta estarte escuchando por radio, aunque te ven en la tele, porque ahí sigues, ¿verdad, Evelyn? Fíjate que es un programa muy especial. Es un programa que lo transmite las televisoras de Michoacán, TV Televisión. Entonces, pues nos ven en 547 lugares de la República y en 680 de Estados Unidos. Entonces, es interesante. Tal vez la gente aquí dice, pues, ¿cuál programa? ¿Cuál programa? No, no estoy en Televisión Abierta, que me encantaría estar en Televisión Abierta. Estuve un rato en Canal 13 haciendo, imagínate, consejos caseros, consejos caseros. Me decían, oye, ¿tú dabas consejos caseros? Y yo, sí, claro. Ah, bueno, pues entonces, nos vas a dar, sí, y que me amo de todo ahí, buscando, buscando los consejos caseros. Oye, ¿cómo ve que no? Pues, que uno tiene experiencia, pues, ahora le vamos. Entonces, este programa, este programa dura media hora, y alguien que aquí lo quiera ver, puede accesarlo a www.cd, con B grande, cd, televisión.com.mx, y de ahí se va a transmisión en vivo, y todos los días a las cuatro de la tarde, pasa el programa. Ahorita, con esta pandemia, y con todas, pues, esta pausota que, que la, la sentimos muy extraña, pues, mira, tenemos programas grabados de hace muchos años, tenemos un stock, y mi editor, Jesús Román, entonces, pues, está combinando programas, y está haciendo, que de patchwork, y entonces mete puras secciones de patchwork, y hace todo el programa de patchwork, o si no, de entrevistas médicas, o de secciones de cocina, y pues, ya, ya ves, es decir, es el lenguaje que tú y yo hemos hablado, el lenguaje de las damas de casa, lo que pensamos que les pueda interesar, y eso es lo que hago, el programa se llama Manos a la Obra, con Evelyn Lapuente. Eso. Oye, Evelyn, lo más interesante cuando me dices, es que tenemos ahí un stock de cientos de programas, por no decir miles, y entonces, los va ahí metiendo, machando. Evelyn, eso se puede hacer con alguien que tiene una imagen como tú. Siempre impecable, siempre bonita, bien arreglada. Evelyn, pasan los años, y eres la misma Evelyn de siempre. La pregunta que todas mis amigas radioescuchas, es de la mujer actual, y tengo aquí sumadas cantidad brutal de preguntas, que tienen que ver con cómo le haces. ¿Nos vas a decir, güerita? Órale. Pues mira, órale. primero, yo ya hice ejercicio, ahorita ya hice ejercicio, ejercicio, y ahorita, pues como el club está cerrado, porque luego me llevo mi raqueta, y en la pared, tú eres tenista. Le pego a la pared, ya, 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 si no quiero gastar en alguien que me esté con la pelota, pero entonces, te pegas a la pared, 25 minutos, y resulta que la pared siempre te gana, pero entonces ahorita, como no hay pared, entonces me pongo a hacer ejercicio, 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 y tal vez me ha ayudado, Janet, tal vez me ha ayudado, bueno, el que siempre he mantenido el peinado, fíjate que alguna vez, alguna vez Guillermo Ochoac estuve también dentro de la gimnasia, porque la gimnasia, una vez que, así decían, se levantó el switch, en mil las cámaras, levantó el switch de la matutina, porque se acabó la matutina, ¿cómo que se acaba la matutina? Ahora sí que dijimos, en la torre, y eso de la gimnasia siguió, y luego entramos en Canal 8, y luego ya vino la fusión, y regresamos para acá, y todo, y te digo que dentro de esto de la gimnasia, bueno, pues me dijo Guillermo Ochoac, oye, ¿por qué no te cambias un día? Y vienes diferente, y bueno, pues voy a ir diferente, entonces me solté el pelo, nada más me solté el pelo, fue cuando en tele, allá en la avenida Chapultepec, había una entrada extraña, que era como un toril, ¿te acuerdas? Y entonces pues entré, entré como todos los días que entraba, y yo entré, y entonces me dice, no, los invitados por la otra puerta, por favor. No te reconocían sin el choco. No me reconocían, y alguna vez, en mi vida, me dijo, bueno, pues sí, a ver, vas a hacer otro programa, porque tú ya sabes, tocando puertas, a veces, tocando puertas, ay señores, que tengo este otro programa, que mire, sí, 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 pero, ¿sabes qué? Quiero que cambies. Y ya ven que, parece que hay pelucas, ¿y qué crees? Que voy, y que me corto el cabello. No. Y luego, me encuentro a Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, y me dice, él es bien, ¿qué haces? Dice, ¿cuánta gente se pasa buscando la imagen, y tú la tienes? ¿Por qué te quitaste el chongo? Ya le platiqué, me dijo, no, pues te dije, es que el señor Pascárraga dijo, que quinta de qué, que... Ah, no, no, si él dijo, tienes que hacerle caso, y ahí voy, y que me corto el fleco. No, hombre, no, 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 iba por mis niñas a la escuela, y me decían, ¿y cómo? ¿y quién la está recogiendo? No, 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 yo dije, ¿sabes qué? Y me puse a llorar, y me dijo, me dijo, me dijo Domingo, me dijo, no hagas caso, ah, no, pero aparte me lo pinté. No, dejaste completamente tu imagen. No, 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 ni que me ponga a llorar, y me dice Domingo, no, 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 no llores, eso me lo hice un viernes, dijo, no llores, no, no llores, a ver, el lunes te lo vuelves a pintar, pero no era pintar, era decolorar, pues ahí voy el lunes otra vez a decolorarme, después atravesó el temblor del ochenta y cinco, y olvídate, después dije, never, o sea, nunca más, pues no para qué le haces, es como tú con tu cabello oscuro, bonito, bueno, alguna vez lo has tenido más corto, una vez más largo, pero eres la misma, pues así, así yo era imagen, y pues gracias a Dios tenemos imagen, gracias a Dios tenemos imagen. Eso, no, no, pero te mantienes de maravilla, yo, yo que he viajado contigo, güerita, yo sé cómo eres de cuidadosa, Evelyn La Puente, con tu alimentación, tú, nunca te sales de tu régimen, aprendiste, que uno tiene que ser comprometido con su cuerpo, hacer ejercicio todos los días, buen ánimo, buena actitud, estar ocupado, la mente ocupada, y además, comer lo correcto, bueno, tú eres cuadradita en ese sentido, mi güerita. Ah, sí, cuadradita, cuadradita, fíjate, que tengo la ventaja, mi querida Janet, que muchas cosas no me gustan, a mí todo así, los sabrositos, no, 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 de comerme seis, seis tamales de dulce, y tal vez cuántos me comí, ni uno, ninguno, ninguno, claro, entonces yo soy cuadradona y tal vez un poco pobre en lo que es mi variedad de comida, pero así soy hacido siempre, y además me encanta mi comida, me encanta mi comida, no, no, aquel viaje que hicimos, fíjense que hicimos un viaje con Janet. En penas olimpiadas. En la olimpiada que tenía, era, era, oye, era el único chance que teníamos, la olimpiada, las olimpiadas, o los, el mundial de fútbol, y entonces era cuando tenía yo chance, o tenía, o tenía un bebé, ahí lo tuve a Schendel, o, o este, o no, sí, que nos vamos, y ahí va, Domingo, Evelyn, Schendel, y la Janet, y ahí vamos, ¿eh? Y además necesitamos, bueno, nomás necesitamos tres países, creo, ¿no? Londres, París, y Venecia, nunca lo voy a olvidar. Muy bien, muy bien, y hasta lonche, oye, y hasta lonchecito llevábamos, ¿verdad? Sí, sí, llevábamos, oye, llevábamos y tacate, cállate, eso no lo digas, que no se vaya a enterar la gente, que llevábamos y tacate. No decimos lo de las manzanas, y los atunes. Y los atunes, oye, pero tú, hasta el topper llevábamos. Bueno, pero eso, eso, eso era para ahorrar, oye, eso era para ahorrar, ¿no? Claro, bueno, oye, pero nos fuimos, y no fue un viaje a plazos, pagamos nuestro viaje, y ahí te vamos, oye, Evelyn, y aprendí mucho más de ti, mucho, aprendí que en lugar de perder el tiempo en esas cosas, para muchos, bueno, puede ser un viaje gastronómico, nuestro caso no, nosotros queríamos conocer lugares, disfrutar lugares, y para mí era mi primera vez, tú ya habías ido antes, y fue padrísimo, padrísimo. Sí, qué buena oportunidad. No, bueno, Evelyn Jung San Román dice, Janet, qué bonito que iniciaste el programa con Evelyn La Puente, ella vive en Guadalajara, y dice, cuando yo vivía en la Ciudad de México, hacía ejercicio con ella, y el profesor Bellano Huel, les mando saludos a las dos, Virginia Ortega Troncoso dice, Janet, cuando era joven también hacía ejercicio con Evelyn La Puente, me encanta escucharlas, que si habrá algún DVD tuyo con rutinas de ejercicio, a ver Evelyn, contéstale al público. Ay, cállate, cállate, siente que sí lo hice, lo hice en el 96, con Evelyn, mi hija y yo, y salió bonito, pero ya tengo que volver a sacar más cosas, porque era un video, y ahora lo tengo que sacar en los formatos modernos, modernos, pues sí, porque, y además, me voy a ir con la caneta a la mujer actual, para que sepas que ya salió, ¿verdad que sí? Ah, bueno, pero, pero, Evelyn, yo quiero que estés muy seguido por aquí, dile a Domingo que le mando un abrazo, a Shendel, y a Evelyn, besos, bueno, a toda la familia, con el cariño que te tenemos, con el agradecimiento, por tantos años de entrega, a tu pasión, que son los medios de comunicación, no se pierdan a Evelyn, para quienes no sabían que pueden seguir sus manualidades, ahí está, ahí está, ahí está, con esta hermosa alegría de llegar al público, ¿cómo te quieres despedir por hoy Evelyn? Simplemente agradecerte, gracias por hacerme recordar aquellos tiempos, y bueno, y creo que, y creo que en estas pausas que tenemos, en esta pausa larga que, que tenemos, hay muchas cosas que hacer, háganlas, pero, creo que esto nos ha servido mucho para acercarnos mucho más a la familia, a los amigos, aquel que hace mucho que no le hablábamos, o hacer algo que usted siempre quiso hacer, y que no había tenido tiempo, así que hágalo, y dentro de esas actividades, escuche a la chica Janet, a quien le agradezco este espacio, te mando un beso con mucho cariño, igual hermosa, hasta pronto, hasta pronto, Evelyn en la Fuente, besos a toda la gente, bye, que bonito empezar el programa con ella, me voy al corte, regresamos. En la Mujer Actual, nos ocupamos de tu bienestar, y el de toda tu familia, comunícate con nosotros, 5551-663403, y 800-800-0970, Mimes, 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 alimentate con Mimes, ¡Feliz Año Nuevo Padre José! Ay, desde hace un año que no nos vemos, desde el año pasado. Hace una semana apenas, padre. Oye, ¿y qué estás escribiendo tu cartita a los reyes? ¿Qué estás escribiendo? Sí, claro, la carta a los reyes, yo sí la mando en globo, me gusta mucho, mandarla en globo. Yo la pongo en el zapato, yo la pongo en el zapatito. Globo sin gas, lo amarro ahí. Le echo desodorante al zapatito, para que no se me espanten los reyes, no, ni leen la carta. La cartita. Pero fíjate que, me dejaron un antifuchi. Fíjate que yo les digo un mensaje a los niños, porque de repente, hay niños que, ay, mandaron la cartita en el globo y se atoró en el alambre, o se les olvidó escribirla. Los reyes magos saben leer los corazones. Claro. No, yo en globo de ese de, yo lo inflo, y lo amarro ahí al árbol. Y lo, ¡pum! Hay que ser como niños. ¿Qué tal si ahora nos divertimos mucho, Me parece muy bien. Yo quiero preguntarle como niña, a mí me gusta Mimex por su sabor. Ay, sabe lo que sí. Porque a mi mamá se toma su Mimex, mi tía se toma su Mimex, mi hermano mayor se toma el Mimex, y mis tíos también toman Mimex, y a mí se me antoja de repente decirles que me den una cucharada, pero me dicen, no, no, tú no, tú no tomes Mimex, y yo quiero Mimex, padre, ¿por qué yo? ¿Por qué me dicen que no? No, pues está mal, porque Mimex es un alimento que no necesita una receta ni nada, y por todas las propiedades que tiene, a todo mundo le hace bien, hasta tu perrita Pinky lo está tomando. Sí, padre, sí, ay, me encanta tomar Mimex, es el momento dulce del día, en la mañana, mediodía, en la noche, y quiero que los niños también tomen Mimex, una cucharadita sopera en la mañana, a lo mejor otra en la tardecita, qué bien les hace Mimex, porque Mimex tiene, todo eso que los agaves mexicanos, allí cuando están sembraditos, y creo que tardan en formarse, fíjese nada más, 10 años, y se va formando esta savia, que los hombres se encargan de ir, sacar este producto del agave, y ya nada más lo envasan, pero tiene una de propiedades buenísima. Así que señora, en primer lugar, no va a agarrar usted su asadón, no va a ir a buscar donde están los dos tipos de agave, nada más entre los 300, no va a estar sufriéndole ahí, usted ya va a tener una botellita, con el extracto de agave, que tardó 10 años, en hacer la naturaleza, con inulina, flavonoides, sustancias anticancerígenas, antioxidantes, una gran cantidad de cosas, que mire, año nuevo, salud nueva. De acuerdo, fíjese que conozco a Consuelo Hernández Salinas, está en la línea telefónica, se la quiero presentar, por favor, tiene un testimonio muy interesante, acerca de Mimex, Consuelito, feliz año nuevo, ¿cómo está? Igualmente, Yaneth, muy bien, gracias a Dios, y a mi Mimex que tomo. Eso. Qué bueno. Platíquenos, Consuelito, ¿por qué toma Mimex? ¿Cómo llegó a su vida? Denos la buena noticia. Yo padezco mucho del estómago, de la digestión, me estrelló mucho, y eso se lo pongo a la fruta que tomo por la mañana, o cucharaditas así también. ¿Y qué tal le cae? Por cucharada, y ya lo tomo también, y también, ¿qué crees? Que también, como que se quería subir el azúcar, y estoy bien ahorita, gracias a Dios, y a Mimex. Sí, porque equilibra mucho esos niveles de azúcar en la sangre, fíjese que esto es algo muy interesante, a mí me llama la atención, porque sabe dulce, pero tiene propiedades que ayudan a que los niveles de sangre, más que subir, disminuyan. Exactamente. Fíjese que a mí me habían dicho, si es azucarado, ¿cómo lo vas a tomar? Sí. Pues más que decir que es azucarado, ¿te va a hacer daño? Pues no. Es dulce. Y ahora hasta mis hermanas ya también lo toman. Qué bueno. Fíjese que le comento que es dulce, pero no todos los dulces son dañinos. Los dulces que tienen alto índice glucémico, son los que hacen daño. Esos son los que dañan a nuestro páncreas, y no los debemos de tomar, pero el extracto de agave, tiene un bajo índice glucémico, y los diabéticos lo pueden consumir sin ningún problema, y les mantiene bajos los niveles. Así que muchas gracias por su testimonio de verdad. Gracias, Consuelito. A seguir tomando Mimex, para que sea este un año muy saludable. Sí, lo sigo recomendando, Yanet. Eso. Y también muchas felicidades para el padre. Ay, gracias a usted también. Muchas bendiciones para este año que comienza. Un beso, Consuelito linda. Felicidades y un abrazo a todos en casa, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Hasta pronto, Consuelito. Y en este momento, padre, de una vez decimos en dónde conseguir Mimex. Vámonos. El auténtico y original. Eso, qué bueno que lo diga. El auténtico y original Mimex. ¿Por qué andan por ahí vendiendo uno que ni Mimex es, padre? No. ¿Cómo sé que el que me están vendiendo es el auténtico Mimex? No se deje llevar por la botellita porque la falsifican. Así que ponga atención en las direcciones que le vamos a decir para que en ese lugar, el auténtico. En la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael. Allí en la oficina de la parroquia, también el padre tiene este servicio de poner a la venta Mimex. Puedes comprar ahí directamente una, dos, tres, diez, las botellitas que tú puedas y quieras adquirir. Y recuerda que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días de la semana. Si quieres que desde la oficina de la parroquia también te manden una caja con 12 botellitas a cualquier lugar de la Ciudad de México o de la República Mexicana, llama al 55-5566-7744, 55-5566-7744, o al 55-5705-5939, 55-5705-5939, te van a decir en dónde puedes hacer un depósito para que te manden una caja de Mimex, 12 botellitas, a cualquier lugar de la ciudad, a cualquier lugar de la República o incluso a Estados Unidos. Allí también, padre, nos gustaría que nos mandaran un correo electrónico. Claro, me escriben a padrejosedejesus.com, padrejosedejesus.com, y a vuelta de correo les voy a enviar no solamente información, preguntas y respuestas, sino también un video, y el banco, o en México o en Estados Unidos, para que hagan su depósito y les llegue hasta la comodidad de su casa en Estados Unidos, en México, o en la Ciudad de México, con una caja con 12 botellitas. En el convento de las Madres Adoratrices, Lerdo de Tejada, 149, Colonia Guadalupe, también tienen a la venta Mimex. Lo único que hay que hacer es ir y ellas con mucho gusto te van a atender. Claro, si quieres tener horarios y demás, llama al 55-56-6251-47, 55-56-6251-47. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de Mimex, en el 33-12-30-18-75, 33-12-30-18-75, o en el 33-36-60-58-00, 33-36-60-58-00. En Ciudad Juárez pide Mimex al 656-377-3645, 656-377-3645. En Jalapa, Veracruz pide Mimex, adquírelo en Santiago Bonilla 318, Colonia Obrero Campesina, teléfonos 228-319-1823, 228-319-1823, o en el 228-860-4151, 228-860-4151. En La Paz, Baja California, Padre. Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel, en el 612-124-0083, 612-124-0083. Pero si ustedes viven en Morelia, ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443-328-0853. 443-328-0853. Y en Querétaro, pidan Mimex al 442-728-8748, 442-728-8748. Recuerda, Mimex es un alimento. Por eso está a la venta en estos lugares, no en las farmacias. En las farmacias venden medicamentos. Y aquí hablamos de un producto que llega a tu vida, no porque estés enfermo, sino porque quieres seguir sano. Ahora, aquellas personas que por alguna razón ya están en un tratamiento de cualquier enfermedad, sigan con su tratamiento y en paralelo tomen Mimex. Personas que padecen diabetes o cualquier otra enfermedad, incluyendo el cáncer, padre, que están en el tratamiento que a veces es largo, complicado, les trae... Y además debilita a las personas. Eso, asociado a eso, bueno, y no vamos a dejar el tratamiento, hay que continuarlo. Mimex ayuda porque realmente las sensaciones que vienen después de las quimios, y todo eso, disminuyen mucho tomando Mimex. O sea, es el cuerpo más fuerte. Se fortalece y algunos testimonios nos dicen que no se les cae el cabello, no les dan náuseas y hay que fortalecer las células sanas además de erradicar las malas, por supuesto. A mí me gusta tomar Mimex y recuerdo a todos ustedes, hagamos de este un año realmente de la mano de la salud. Yo creo que entre más sano comamos, que hagamos más conciencia de lo que llevamos a la boca, no todo el antojito nutre. De repente comerte un antojito es una cosa, pero todos los días nada más nos engorda y no estamos bien alimentados. Eso, hagámoslo como una conciencia. Empiezo este año, comeré mejor y aparte tomaré Mimex. Totalmente de acuerdo. decimos adiós al Guadalupe Reyes, la rosquita será de lo último y después ya a poner en orden todo, ¿no? Sí, padre, orden, orden, límites. Así que, si hoy deciden empezar a tomar Mimex, acérquense y ya le dimos las direcciones, los teléfonos, para que realmente note la diferencia. Mimex, decíamos y muy claramente, aunque tengas un problema ya de azúcar en sangre, toma Mimex, porque tiene algo muy importante y está avalado por instituciones serias. Aviso de funcionamiento de Cofepris, además recordamos Mimex no es un medicamento, es un alimento para niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, todo mundo tiene que alimentarse bien y con Mimex lo harán muy bien. Con Mimex estoy contenta porque es poderoso alimento, es extracto de maguey que me hace sentir como rey. Padre, feliz año. Igualmente, que te traigan los reyes muchas bendiciones como siempre lo han hecho. Gracias, igualmente padre. Bueno, pues a recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, yo sí les dejo una galletita. No, yo les dejo Mimex para que pongan tu preso en su misión. Hasta la próxima padre, que esté muy bien. Continuamos. En la mujer actual enriquecemos tu tiempo. Llámanos, 5551-66-3403 y 800-800-0970. Hablando de gente talentosa, hoy tengo el gusto de recibir a un hermano precioso, locutor, cantante, actor de doblaje, querido amigo, Mario Filio. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola hermosa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué voz tienes, Mario? No puede ser que me estés hablando en vivo y en directo aquí en el programa La Mujer Actual. Estoy enamorada de tu voz. ¿Cuántos años desde que te iniciaste en la locución y en la actuación, Mario? Han pasado tantos, ¿verdad amiga? Ya son 36 años haciendo anuncios, doblaje, grabando mi voz y frente a los micrófonos. Es una experiencia que tú conoces y conoces muy bien que nos permite estar en la mente y en los oídos de la gente. Si mi colchón me hablara, ¿qué me diría? Ese y muchos más. ¿Me diría gracias? Gracias por no babearme. La que me dijiste ayer fue muy buena. Prohibido hacerse pipí. Exacto. Ahí te encargo que nos tomes mucha agua para que no te hagas pipí. Oye, Mario, pero además la has puesto vos a tantos personajes de tantas películas inolvidables. Qué linda carrera, Mario. Es linda porque la satisfacción es permanente, ¿sabes? El doblaje nos ha permitido a muchos pues estar en el crecimiento de los jóvenes. Cuando un niño se me acerca o un adulto se me acerca y me dice yo te oí con Kufi porque pues lo doblo desde hace 20 años. Ay, esa voz de Disney que antes hacía el maestro Panchito Polvenero. Ay, sí, mi Pancho. Estoy haciendo al conejo de Winnie Pooh o a Ralph el Demoledor o al de Julian de Madagascar o al Espejo de Shrek entre tantos, amiga. Qué lindo. Oye, pero a ver, Mario, cuando te metes al estudio porque tienes un estudio muy lindo. Bueno, tus hermanos cada uno tiene su estudio. Ustedes no podrían estar así como tienen necesidad de tener una recámara y una cocina. Necesitan tener un estudio bien montado. cuando te metes al estudio, Mario, y quieres grabar lo que tú quieres y lo acabas de hacer hace unos días y dijiste frente a la pandemia ¿qué quiero decir? Cuéntame cómo fue esa experiencia para presentar lo que le vamos a ofrecer al público. Sí, Janet. Bueno, los que hablamos frente a los micrófonos tenemos el compromiso de transmitir y provocar emociones en las personas. En tiempos difíciles necesitamos de paz y la gente se estresa y la gente y todos lo estamos pasando momentos muy duros y yo recibo un mensaje de parte de un grupo de vecinos donde nosotros habitamos donde me mandan un texto hermoso que no tiene autor, Janet, a lo mejor podemos averiguar ahora que lo escuchen nuestros amigos de quién es y yo lo veo se lo mando a mis hermanos y me dice Héctor que es el psicólogo Mario tienes que grabarlo y en el momento sentado frente a mi computadora detuve lo que estaba haciendo y me puse a grabar este mensaje para compartirlo con nuestros amigos en donde siento que abrir un espacio una pausa entre el estrés nos va a permitir relajarnos y disfrutar este momento este instante en armonía. Tú me lo hiciste llegar porque vaya mira así como puedo orar con David cuando me manda la oración de la mañana y puedo morirme de la risa con el chiste que me manda César y escuchar cuando me mandaste este mensaje mantente en paz te quiero decir que bendije el momento y dije yo qué lindo que Mario se meta al estudio y grabe esta reflexión insistimos no le pusimos el nombre porque no sabemos quién es el autor si ustedes nos dicen Mario se lo va a agregar porque lo tienes en video y si tú nos autorizas lo vamos a poner en la página del programa agradeciendo que tú lo hayas hecho de una manera tan bonita con tus propias imágenes y demás y que nos invites a mantenernos en paz porque creo que la paz nos la robó el coronavirus ¿no? y tantas preocupaciones la salud la economía la política los problemas familiares así es que disfruten permítanse si quieren verlo tienen imágenes muy lindas o si quieren escucharlos cierren sus ojos recuéstense un ratito pónganse sus audífonos o escuchenlo donde puedan para que se relajen y disfruten un momento de paz ¿cómo te podemos seguir Mario? antes de pasar a la reflexión ¿cómo te podemos seguir en tus redes sociales? en todas las redes arroba Mario Filio Twitter, Instagram TikTok y MarioFilio.com es la página oficial y en Facebook Facebook Mario Filio no hay más soy el único y por ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo este momento al lado de Mario Filio ya haremos más cosas juntos si tú te dejas pero hoy quiero abrazarte a la distancia quiero decirte que estás en mi corazón y gracias por invitarme a vivir esta reflexión juntos vamos a como tú dijiste muy bien a seguir las indicaciones siéntense un momento dejen que su mente su oído esté alerta para este mensaje que se llama Mario mantente en paz que sea de mucha utilidad para ustedes mantente en paz deja que las cosas se rompan muchas veces el universo bondadosamente lo permite aunque nuestro ego no lo entienda deja de esforzarte por mantener las pegadas si ya su ciclo terminó mantente en paz mantente en paz mantente en paz deja que la gente se enoje deja que te critiquen total son seres diferentes y la reacción de ellos no es tu problema mantente en paz mantente en paz deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después todo es un constante ir y venir tomar y soltar aprende sabiamente de la naturaleza de las olas del mar y aprende de ti mismo de tu respiración mantente en paz es la mente inquieta quien fustiga a donde iré que hacer nadie se ha perdido nunca por el camino nadie se quedó sin refugio en el universo siempre existe un sendero una guía mantente en paz lo que está destinado a irse se irá de todos modos lo que tenga que quedarse seguirá siendo tenlo presente mantente en paz por más que intentes retener todo el aire en los pulmones tendrás que soltarlo o de lo contrario el mismo aire retenido te ahogará mantente en paz mantente en paz demasiado esfuerzo demasiada turbulencia nunca es buena señal demasiado esfuerzo y turbulencia es signo de conflicto con el universo así que mantente en paz mantente en paz relaciones trabajos casa familia amigos y grandes amores entrega todo a la tierra y al cielo cuando puedas cuida y protege riega con amor asiste y alimenta contempla y disfruta hora y baila pero luego deja que florezca lo que debe que las hojas secas se arranquen solas mantente en paz lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo son las leyes universales y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir mantente en paz mantente en paz recuerda que todo proceso es un aprendizaje para tu vida aunque algunos sean menos agradables que otros siempre su objetivo será dejarte una enseñanza recibe toda la lección con amor mantente en paz mantente en paz solo cuando tu viaje termine entonces terminarán las posibilidades pero solo hasta ese momento así que deja que todo se derrumbe deja ir deja ser nada es estático el universo está en constante movimiento tú también mantente en paz yo me despido gracias por su sintonía me cambio de cabina porque a las 10 en punto arrancamos por 1470 síganos las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice mira quien llegó Janela Arceo y la mujer actual sabroso hola hola soy yo ya estamos aquí todos gracias a Dios contentos de buenas cuidándonos mucho Carmelina en la producción en la asistencia Alex e Ivette y por supuesto agradezco a Manolito Lozada y Héctor Cruz que están con nosotros fíjense que les traigo un programa muy interesante porque Walter Rizzo ustedes lo conocen como un magnífico escritor es doctor en psicología especialista en terapia cognitiva y maestro en bioética sacó este año el libro más fuerte que la adversidad es un libro infaltable algunas personas ya lo leyeron lo están releyendo marcaron hojas subrayaron porque este es un libro que nos acompañará durante todo lo que queda de la pandemia porque nuestras emociones suben bajan traemos una serie de ansiedades de miedos seguimos con eso y es natural pero necesitamos tener a nuestro lado a alguien que nos diga que somos fuertes que echemos mano de esas herramientas con las que nacimos pero no sabemos cómo aplicarlas y luego viene Jaime Gerner porque todos los especialistas han insistido que para bajarle al estrés hay que hacer ejercicio y traemos una rutina buenísima sin salir de casa Jaime Gerner es nuestro entrenador radiofónico y yo les pido que tomen nota de todos y cada uno de los ejercicios para que los vayan practicando no le digas a tu hijo haz ejercicio hazlo tú y el hijo va a ver que tú lo haces y vamos a hacer ejercicio en familia les aseguro que el ánimo cambia nos sentimos menos desesperados cambia esta idea de que estoy encerrado activa tu cuerpo activas tu mente y ahí sí vamos por un lado saludable es el momento de hacerlo eso debe entrar a nuestra mente es nuevo año hábitos nuevos quédense conmigo aquí empezamos Editorial Planeta me hizo llegar el nuevo libro de mi queridísimo amigo Walter Ruizzo que se llama Más fuerte que la adversidad cómo afrontar los acontecimientos estresantes aprende de ellos y sal fortalecido realmente para mí un gusto enorme estar en contacto con uno de mis escritores favoritos hasta donde él se encuentra que si no me equivoco es España mi querido Walter ¿cómo estás? ¿cómo estás tú? es un gusto saludarte ay Walter siempre un privilegio qué bueno que estás bien estás en España ¿verdad? sí estoy en Barcelona pero estoy sí tratando de salir hace unos meses pero la verdad que no por ahora no se puede entonces creo que me tocará quedarme otro tiempo más aquí por algo ponen así las cosas estos tiempos por algo por algo todos tenemos mucho que aprender y es exactamente de lo que se trata Walter todo esto que tú explicas muy bien en el libro de cómo la vida de repente en medio de la acelera y las prisas todo lo que traíamos que era una vorágine paz se detuvo todo pero nos pusimos muy ansiosos nos pusimos muy miedosos y estamos pasando la difícil y pasan los meses y pasan los meses y tú dices que el sufrimiento enseña si lo sabemos canalizar adelante Walter con lo que nos traes para el día de hoy con este libro que ya encontramos en México bueno mira básicamente el libro lo que hace es proponer o establecer la posibilidad de que de que tengamos un una personalidad resistente es decir que la gente aprenda a poder enfrentar las situaciones de estrés y que podamos en una situación como la que hay porque fíjate que el mundo como que se paró de pronto y nosotros nos quedamos un poco en el aire porque empezamos a tener un conflicto entre los paradigmas empezó a mover todas las ideas que teníamos empezamos a crear un nivel de incertidumbre que no estábamos acostumbrados la incertidumbre es el la gasolina de la ansiedad empezamos a tener un miedo nos dimos cuenta que somos más vulnerables de lo que pensábamos y empezaron muchos otros cambios que básicamente tienen que ver con el cuestionamiento sobre la vida que llevábamos vivíamos con piloto automático ahora nos damos cuenta de muchas cosas la relación que teníamos con el tiempo la pérdida que ha habido afectiva en la elaboración del duelo físico bueno muchas cosas yo digo que explico que hay dos maneras es decir hay dos tipos de personas que yo he visto un tipo de personas que ve la vida siempre la ha visto como un lago transparente enorme como un lago del sur así con nieves eternas todo tranquilo y la persona peace love mirando el lago y de pronto cae una piedrita y se levantan unas onditas y se asusta esa persona dice que es un tsunami ¿sí? y hay otras en las cuales yo me encuadro y supongo que muchos en que la vida no es esa la vida es un río que baja turbulento de la cima y que va arrastrándote de todo entonces tú naces y te tiran ahí y entonces tú cuando estás ahí te agarras de lo que puedes nadas en contra de la corriente o a favor te enganchas te agarras de un tronco de otra persona pero lo que aprendes ahí es hacerte cargo de vos mismo lo que aprendes en ese tipo de vida que es la mayoría es hacer un superviviente a autogobernarte a bastarte a ti mismo en todas las cosas que puedas a ser un luchador a ser un guerrero ¿sí? entonces es toda esta situación lo que hace y lo que nos pone en contacto es con esa capacidad de lucha que tiene la especie humana y cada uno de nosotros ¿sí? esa capacidad de lucha que es no es temerle al fracaso sino a ver hay algo que uno no se lo perdonaría ¿no? pero bueno yo coincido con Michael Jordan el basquebolista cuando decía que el fracaso es capaz de soportarlo pero lo que no se perdonaría es no haberlo intentado exactamente entonces en el libro lo que muestro es que somos quizás más fuerte de lo que pensamos y cómo empezar a gestionar algunas emociones alrededor de esto como la ansiedad como la ira porque cuando las personas se sienten atrapadas ya sea física realmente en un confinamiento físico o mentalmente se vuelve más irritable la ira se dispara y es como una como una emoción básica que tenemos ahí que sirve sirve si la sabemos usar igual con la tristeza muestro cómo se gestionan las dos cosas pero y hago mucho hincapié en que en esta en esta época en esta posmodernidad tenemos como o teníamos yo no sé qué es lo que va a pasar pero una baja tolerancia a la incomodidad una baja tolerancia a la frustración al fenómeno de espera teníamos una una idea o una filosofía de vida alejada del esfuerzo entonces el el sufrimiento era como algo que se evitaba el principio del placer y el hedonismo pisaban más fuerte que el principio de la realidad ahora lo que estoy yo viendo en mis citas y en todo el equipo que trabaja conmigo desde hace muchos meses hemos visto en estos cuatro o cinco meses mil quinientos pacientes más o menos de todas partes del mundo lo que lo que la gente descubre aquí es que ellos ellos habían sido andaban con el piloto automático andaban con un procesamiento automático y no se miraban a sí mismos es que no se descubrían no sabían cuáles eran sus metas vitales vienen ahora me llama una señora y me dice vea yo a mi marido acabo de descubrir que mi marido tiene un retardo mental leve que yo no sabía sí claro le tengo que le tengo que explicar los chistes porque no me los entiende sí bueno otro descubre no es que mi señora yo no sabía que era tan fea sí otra señora dice soy una una mala mamá porque no me aguanto a mis hijos sí y bueno y empiezan a aparecer un montón de cosas que nos confrontan sí y y que hace que que tengamos que aprender a a reacomodar nuestros esquemas y hacer de la resistencia de resistir de luchar un valor que va de la mano de la valentía sí pero bueno ojalá que sea eso Walter porque algunos porque han visto a la esposa fea dicen no es que no puedo vivir con esto y entonces han salido huyendo y ha habido cualquier cantidad de divorcios o este marido es que no mi marido ahora ahora que lo estoy conociendo en este confinamiento me doy cuenta de quién es no puedo vivir con él divorcios pero de verdad a la orden del día eso me preocupa mucho pero además mucha soledad mucha tristeza bueno es que el confinamiento está produciendo mucho daño Walter sí tenés toda la razón hay dos cosas alrededor de lo que estás diciendo que me parece importante lo lo que estamos viendo es que hay la gente tenía el concepto de familia pero de familia de fin de semana sí ¿se acuerda? ¿por qué? porque llegaban iban a trabajar venían se veían de noche acostaban los niños y cuando estaban juntos era un mes de vacaciones que estaban distraídos sí eso eso es algo importante y frente a los divorcios en China tomemos el ejemplo de China ahora empezando más o menos este dato es de febrero o marzo la gente mucha gente empezó a se pensó en separarse se fueron a separar sí algunos no lo hicieron el 80% se arrepintió y de los que se separaron el 80% volvió a casarse con la misma persona que se había separado con la misma fíjense qué interesante este dato que nos da Walter Rizzo estamos hablando de del libro más fuerte que la adversidad ya está en todos lados y a Walter pues le creo todo lo que me dice porque es doctor en psicología es especialista en terapia cognitiva y maestro en bioética lleva más de 30 años trabajando como psicólogo clínico formador de terapeutas es nuestro amigo Walter Rizzo y este nuevo libro que está al alcance de todos vamos a seguir platicando con Walter después de este corte comercial no se vayan síguenos en Instagram Janet Arceo y la mujer actual este próximo domingo en el programa la mujer actual Margarita Chávez Margarita naturalmente ¿emprendo o sigo buscando trabajo? las respuestas con la licenciada Patricia Larios de la Fundación Pro Empleo Productivo e Ivonne Vargas y el doctor Alberto Palacios Boix presentando su nuevo libro Travesía entre el amor y la muerte crónicas de una pandemia los esperamos aquí por Telefórmula recuerda que todos los domingos tienes una cita con Janet Arceo y la mujer actual a las 12 del día por Telefórmula canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish y 161 de Total Play te esperamos que afortunados somos en la mujer actual platicar con Walter Rizzo el autor de tantos libros que nos han llevado realmente a la conciencia amo me cansé de ti amo el poder del pensamiento flexible deja pensar en otro la filosofía para la vida cotidiana y como estos muchos muchos más y ahora acaba de sacar más fuerte que la adversidad ya está publicado por Planeta lo pueden tener ya y trabajar es un libro para trabajarlo para ponernos a pensar qué está pasando en este tiempo nos dice claramente que es la la adversidad nos va llevando por todo eso que sentimos por el miedo nos va llevando por esa cosa terrible que se siente la incertidumbre nos va llevando también a descubrir el potencial que ahora estamos echando a andar y dice uno soy capaz de esto no lo pensé jamás creí que pudiera lograrlo Walter Rizzo nos dice valiente no es el que no tiene miedo sino quien lo enfrenta así le tiembla hasta el alma dice Walter adelante te seguimos escuchando con tu libro Walter Rizzo bueno lo de la valentía es una cosa muy interesante porque es una de las virtudes que deberían acompañarnos a mí siempre me habían enseñado que el valiente era el que no tenía miedo entonces es el que enfrenta el miedo en un extremo está el temerario que es un psicópata o sea que es un peligro social y en el otro extremo está el cobarde en la mitad está el valiente es un punto medio como cualquier otra virtud pero lo más interesante es que la valentía se puede ir desarrollando hay una poeta escocesa que yo pongo en el libro una estrofa referiendo a esto de la valentía ella dice la valentía no es el roble majestuoso que va y viene ante la tormenta es el retoño de una flor que nace en la nieve genial entonces eso es que somos más frágiles pero si somos más frágiles no tenemos que endurecer más mira desde que nacimos estamos peleando luchando con el medio con la vida porque nuestro sistema inmunológico está todo el tiempo funcionando ha llevado miles de batallas de las cuales no éramos conscientes y el sistema inmunológico nos ha salvado de muchas cosas pero esta vez nosotros tenemos que ayudarle al sistema inmunológico tenemos que darle conciencia al sistema inmunológico porque uno piensa pero entonces si nuestro sistema inmunológico había funcionado como puede ser y con toda la tecnología de punta todos los millones que invertimos con tantos virólogos que saben tanto en el mundo y de ahí tantos tantos laboratorios como puede ser que una hebra de ácido ribonucleico que imagínate una bacteria es cien veces es una milésima parte de un milímetro y el virus es cien veces todavía más chiquito como puede ser que una hebra de ácido ribonucleico tan chiquita nos arrodilla a todos y entonces ese arrodillarse de todos también hacer tocar la propia humildad de pronto no éramos tan sobrados o tan fuertes ¿no? y esto nos acerca al tema de la muerte que siempre ha sido un tema difícil ha sido un tema casi que tabú que lo manejaban los sepultureros la religión o los médicos pero ahora si somos vulnerables no solo como decían los griegos hay que aprender a vivir sino también a morir ¿no? y yo una vez hice ahí cito el Powa el Powa es un retiro budista que es una preparación para la muerte lo llaman ellos ¿no? y yo siempre había visto la muerte como algo que venía detrás ¿no? bueno ustedes son expertos en eso porque tienen el día de los muertos que es algo muy lindo pero entonces yo siempre veía como la señora que venía yo no sé si bueno la señora con un con una voz y que me perseguía después de hacer el Powa aprendí que la muerte no está detrás camina al lado de uno y entonces uno le pierde el miedo porque uno entiende algo fundamental uno empieza a morir desde el día en que nace pero no teníamos conciencia de eso ¿sí? no teníamos conciencia en este momento las personas están pensando en cosas que antes no pensaban que no se les ocurría que podían llegar a pasar el crecimiento postraumático es cuando estás ante una adversidad se te genera el estrés en el libro explico que es un estrés y todo pero ese estrés te sirve no solo para ser resiliente para volver a recuperarte a ser como eres sino que das un paso más o sea que creces te desarrollas en áreas que vos no pensabas hay gente que obviamente le da estrés postraumático pero yo lo que estoy viendo es que la gente está descubriendo que son más capaces de hacer las cosas de lo que hacen es decir están sacando callos estamos sacando callos nos estamos poniendo a prueba eso es lo clave eso está genial y lo estamos descubriendo paso a paso ahora también te has dado cuenta Walter que hay una barbaridad de información cuando empiezas como a sentir que ahí vas que ahí la vas llevando que ya no te sientes tan ansioso que ya no estás tan y vas con paso más firme enciendes la radio enciendes la televisión escuchas las noticias y otra vez ¿qué pasa? te confundes te estresas por eso y otra vez vuelves a caer en todo ese miedo en toda esa adversidad en todo ese pánico en fin que es un sube y baja ¿qué es lo que tú nos recomiendas Walter Luso? cuando tú pero que cuando tú escuchas al presidente de la OMS decir la mascarilla no después de una semana la mascarilla sí después la mascarilla no empezás a ver la información contradictoria que hay ambigua eso genera mucha ansiedad y sobre todo los fake news ¿no es cierto? es decir todos esos buros todas esas mentiras que se están diciendo y entonces claro mira es increíble que en Estados Unidos hay millones millones de personas que creen vuelvo al de la OMS a este pobre señor que es un reptiliano o sea que es un lagarto que ha venido de otro planeta ¿sí? hay gente que cree que la tierra es plana esos son los negacionistas ¿no? esa información nos lleva a nosotros y es lo que yo pongo ahí para defendernos a tener un pensamiento crítico a que no seamos simplemente informívoros ¿sí? la infodemia que es una epidemia de la información que simplemente traguemos información no tenemos que tener un espíritu crítico un pensamiento crítico que implica comparar fuentes hay gente que es muy sensible a la información esa gente no se mete para nada y no sabe para nada pero hay gente que le interesa la información y se mete si no tienen información se siente mal pero ahí están los obsesivos ¿no? yo tengo pacientes que vienen con los gráficos de cuántos muertos hay en tal lugar y cuántos contagiados y entonces las UCI cómo están y entonces claro es obsesivo y entonces obviamente sufre somos manipulados con la información eso es claro exacto exacto cuidado necesitamos formar un criterio es fundamental porque es lo que te va a hacer decidir ser dueño de vos mismo autogobernarte y decidir esto que estoy leyendo aquí ¿será cierto o no? entonces ¿qué fuente es? voy a abrir mi mente voy a buscar otras fuentes voy a comparar desinformación pero yo creo que el primer paso es la duda es el primer paso del pensamiento crítico no estoy defendiendo todas estas teorías como piranoides no, no, no todo no lo entiendo pero tenemos que creerle a la ciencia pero hay muchas cosas que nos dicen que no tienen evidencia empírica que no está demostrado y que y la gente en esa ambigüedad mira hace muchos años Pablo hizo una investigación que era muy sencilla a un perro lo condicionaron tenía que hacer una cosa cuando le mostraban un círculo y tenía que hacer otra cuando mostraba un elipse ¿sí? y le mostraban una cosa la otra el perro iba haciendo de acuerdo a lo que había aprendido pero ¿qué hicieron? empezaron a cambiar los ejes del elipse de tal manera en que se convirtiera en un círculo entonces poco a poco el elipse se fue convirtiendo en un círculo cuando ya el perro veía dos círculos y no sabía qué hacer entraba en lo que se llamó una neurosis experimental se tiraban al piso ladraban mordían al experimentador aullaban gritaban eso es lo que produce la información ambigua cuando no es clara cuidado es información contradictoria eso Walter antes de que se acabe el tiempo porque me queda minuto y medio quiero preguntarte el confinamiento nos va a traer problemas mentales nos va a traer este por favor porque eso me tiene muy preocupada mira hay que gestionar las emociones pero yo creo yo creo que le están prestando mucha atención a lo económico lo cual está muy bien le están prestando mucha atención a la salud física lo cual está muy bien pero veo poco por la salud mental no veo que se está haciendo y yo creo que va a ser una de las consecuencias que ya está aflorando en Europa que ya se está mostrando entonces ahí va va a haber que hacer una tarea de prevención la mejor manera es gestionar las emociones pero no solo el confinamiento no no sí pero es que no solo el confinamiento porque ahora aquí con el rebrote imagínate claro Francia tuvo cincuenta mil contagiados en un día entonces hay toque de queda y de pronto bueno entonces es que hay que vivir con un virus hasta que aparezca una supuesta vacuna entonces la salud mental claro que está en prueba por eso por eso la gente ha aumentado mucho la consulta en general ha aumentado mucho que la gente quiera leer este tipo de libros porque quiere incluirse y bueno hay que confiar en que los psicólogos y los psiquiatras puedan hacer prevención y promoción y intervenir en todas estas cosas yo creo que mi libro le va a ayudar a la gente y con ese ánimo lo hice lo hice de una manera muy honesta y yo me pongo como ejemplo en un montón de cosas que no hay que hacer claro que yo las hago mal entonces yo lo sé por eso te creo Walter porque eres muy eres muy auténtico me gusta y te agradezco que nos hayas regalado esta entrevista insisto les recomiendo más fuerte que la adversidad de Walter Rizzo de verdad ahora es el momento de trabajarlo pero pero apasionadamente te quiero mucho Walter hasta pronto nuevamente igual igual un abrazo grande y mucha suerte chao que así sea gracias Walter Rizzo gracias me voy al corte y regresamos esto es la mujer actual se cree que tu manera de beber de una taza de té o café también revela tu personalidad si en estas situaciones miras adentro de la taza eres pensativo y enfocado si miras afuera de la taza eres despreocupado crédulo muchas veces confías en las opiniones ajenas sin medida hasta los problemas son divertidos escuchando las peripecias de Janet y su vecina que mala nuera eres ay mira nomas que sucio tienes aquí yo se planchar mejor que tu mi hijo esta acostumbrado a la comida que yo le preparaba vecina vecina se puede pasar ay con ganas de que ya no vuelva por aquí si molesto mejor me voy ay mi Yanis mi Yanis no estaba hablando de usted estaba hablando de mi suegra nomas recordando todas las sangronadas que me hace oiga y siempre ha tenido los mismos problemas con su suegra creo que antes era peor mi Yanis siempre de metiche si siempre ordenándome como si esta fuera su casa y no la mía ay que suegra se encontró vecina de lo peor mi Yanis de lo peor yo digo que una suegra es como le diré como otra mamá para la nuera yo voy a ser así una mamá para mis nueras y mi yerno a poco va a esmerarse como suegra vecina cuando mis querubines se casen yo voy a ser la mejor suegra de México de veras vecina porque lo duda mi Yanis no pues porque muchas veces ocurre que aquello que nos molesta de los demás tiempo después nosotros lo hacemos como si lo hubiéramos aprendido a la fuerza ese no es mi caso mi Yanis yo parecerme a la araña de mi suegra jamás pero ocurre que cuando nos vemos en las mismas circunstancias de quien hemos criticado reaccionamos igualito que esa persona yo no mi Yanis y me gustaría que ahorita mismo pasara el tiempo para demostrarle que seré la mejor suegra de México hasta con la esposa de su hijo consentida con mayor razón mi Yanis la esposa de Migas Napiro será mi nuera consentida pues ojalá transcurriera el tiempo para comprobarlo mi Yanis ahora que somos consuegras me voy a quejar de su hija Jimena hay otra vez consuegra a la fuerza porque acuérdese que yo nunca estuve de acuerdo con esta boda ni Jimena Jimena limpia el piso y las alfombras con aspiradora y eso que tiene de malo que las debe limpiar a mano como yo lo he hecho siempre porque el gas Napiro es alérgico a la pelusa y con la aspiradora le informo que su hijo dejó de ser alérgico a la pelusa hace algunos años eso no puede ser yo soy su madre y debo estar enterada de todo lo que le pasa a mi hijo gas Napiro favorito seguramente Jimena no quiere que yo sepa cosas de mi gas Napiro ya no esté de encimosa vecina consuegra le informo que su hija o sea mi nuera no sabe cocinar no le gusta cocinar y eso está muy mal perdóneme consuegra a la fuerza pero ese no es asunto de usted claro que es asunto mío porque yo eduqué a mi hijo adorado cocinándole todos los días no comprando comida hecha como lo hace mi nuera o sea su hija de usted ay que malvada metiche y odiosa suegra ha resultado usted como dice que dijo se acuerda como se quejaba de su suegra pues está usted haciendo lo mismo ay de veras usted cree que yo vaya a ser igual que mi suegra odiosa pues existen muchas posibilidades vecina a veces hablamos criticando pero cuando nos encontramos en las mismas circunstancias hacemos lo mismo que un día criticamos ay por qué será eso mi Yanis pues dicen que muchas de las veces copiamos aquello que no queríamos precisamente porque nos hizo daño y luego nosotros somos los que dañamos entonces para no ser como mi suegra lo mejor es que arregle mi asunto con ella desde ahora en lugar de criticarla no más exactamente vecina no vaya a ser que con el tiempo se convierta usted en la mala del cuento ay no mi Yanis y pierda usted preocupancia que cuando se case Jimenita su hija con migas Napiro yo me voy a portar muy bien mire vecina ya de una vez le digo que se quite esas ideas de la cabeza su hijo y mi Jimena no se casaran ay que suegra tan mala es usted mi Yanis y desde ahorita desde ahorita quiere que los tortolitos hagan su voluntad de usted pues ahora con mayor razón preparó la boda desde ahorita que preparó la boda desde ahorita ni que nada las peripecias de Yanet y su vecina son creatividad de María Guadalupe González hasta la próxima ahí dice que muy guapo Jaime Gerner y todo pero no te lo creas porque si no te vas a poner insoportable Jaime como estás buenos días mi querida Yanet para nada lo que si te puedo decir y contradecir lo que dice la canción es que si bailo twist el fortachón ya llegó al programa la mujer actual desde hace muchos años es nuestro entrenador radiofónico el ejercicio siempre ha sido tratar de que tu cuerpo se manifieste haciendo algo para estar mejor mi señor padre nos decía hace muchos años el látigo Gerner y tú eres pionera en esto quiero decirles que Yanet tuvo una visión que muy poca gente ha tenido con lo que es el ejercicio y practicarlo además de la forma más difícil que hay de transmitir a través de la radio y nuestro señor padre nos decía esto si yo hubiera sabido que hacer ejercicio me pagaba dividendos lo hubiera hecho toda mi vida y constante y permanentemente y es cierto mi querida Yanet tú si inviertes dinero poco a poquito día tras día logras por lo menos guardar para estos precisamente tipos de situaciones dinero que te puede ayudar cuando pierdes tu trabajo cuando se presenta esta situación y el ejercicio es exactamente igual si tú haces ejercicio todos los días te preparas para tener un mejor futuro y a través del tiempo vas a manifestarte de una manera física mucho mejor que cualquier persona que no lo hace y volviendo a nuestra rutina vamos a hacer una serie de ejercicios sin nada para poder realizarlos más que las ganas que tú tengas vamos a empezar con hombro vamos a subir nuestras manos como si quisiéramos alcanzar el techo con los puños con las manos abiertas y a la hora de que estás en tu máxima altura cierra los puños como si quisieras jalar el techo y bajas a la altura de tus hombros subes con las manos abiertas y bajas a la altura de tus hombros siguiente ejercicio vas a alternar tus hombros subiéndolo como cuando decías era chiquito y decías no me importa un hombro dices no me importa bajas subes con el otro hombro y dices no me importa te acuerdas como alzábamos los hombros y nos regañaban mi mamá me daba un zape no se levantan los hombres mala educación hombres no así es entonces este es el ejercicio vamos alternadamente a tratar de que con tu hombro alcances tu oído pero no muevas la cabeza no no carmelina no 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 hay que mover la cabeza ok tercer ejercicio vamos a hacer de nuestras palmas de manos pegadas a nuestros muslos al costado de nuestros muslos subir a la altura de los hombros y bajar como si estuviéramos tomando distancia lateral los dos brazos al mismo tiempo estamos tomando distancia lateral vamos es lo que tenemos que seguir haciendo no te pegues a nadie guarda la distancia eso está perfecto de los dos lados ¿verdad? y el siguiente llevamos tres ejercicios de hombro el siguiente ejercicio tú me has indicado me has dado una forma de hacerlo muy objetiva para realizarlo correctamente vamos a pasar a bips biceps con tensión ay a ver a ver a ver a ver a ver a bips es a desayunar y biceps es 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 acá el músculo a ver ¿a dónde vas a llevar? una vez que yo platiqué cómo hacer el bíceps sin hacer trampa tú dijiste como si tuvieran clavado los hombros al costado de tu estómago pegas tus codos a la parte lateral de tu estómago los dos codos como si trataras de apretar el estómago y tú me dijiste como si los tuvieras clavados o atornillados para que no hagas el movimiento que haces cuando haces bíceps ¿cómo le vamos a hacer? de tus muslos cierras tus puños pero fuerte y llevas con tensión tus puños hacia tus hombros apretadito apretadito y los codos pegados al cuerpo y apretadito subimos y bajamos esta tensión es buenísima esa tensión es buenísima y fíjate no traes ningún peso pero haz de cuenta que lo traes que te cueste trabajo subirlos y que te cueste trabajo bajarlos ¿cuántas repeticiones les dijiste? vamos a hacer de 10 a 15 repeticiones 3 veces 3 series respirando respirando al subir y exhalando al bajar perfecto síguele síguele vamos ahora a hacer tríceps el tríceps tú sabes que refleja el movimiento que tienes cuando le echas alecita tus alimentos y no traes una blusa que te los tape se ve ahí y el movimiento sí 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 vamos a entrelazar nuestras manos arriba de nuestra cabeza como si quisiéramos nuevamente alcanzar el techo entrelazamos apretamos fuerte el enlace de nuestras manos y llevamos nuestro pulgar a tocar nuestro cuello la parte de atrás de atrás ahí está ahí está ahí está estamos entrelazados con una tensión fuerte sí 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 se dobla el codo y queda quedan los codos en nuestra cabeza y echamos para atrás los pulgares y otra vez arriba ay qué rico lo estoy haciendo con tus pulgares alcanzas la parte trasera de tu cuello del cuello muy bien y ahora para arriba pero haciendo como que te costó el trabajo pues exacto tensión fuerte tensión que te anime a seguir motivándote para hacer el ejercicio está muy bueno terminamos nuestros bíceps tríceps abrimos nuestros brazos y vamos a tratar de darle trabajo a nuestras llantitas laterales haciendo movimientos como si trajéramos una un palo de escoba nosotros detenido con los brazos de esa manera vamos a hacer laterales inclinas tu tronco del lado derecho y tratas de alcanzar la rodilla sin mover las piernas sin torcer las rodillas es un movimiento estrictamente lateral del tronco regresas y tratas como me gustaría que se exprimiera la grasa que cuando le hago así como que se exprimiera la grasa saliera aunque tuviera yo que limpiar después y al piso pero no se exprime nada me voy al corte regresamos este próximo domingo en el programa la mujer actual margarita chávez margarita naturalmente emprendo o sigo buscando trabajo las respuestas con la licenciada patricia larios de la fundación pro empleo productivo e ivón vargas y el doctor alberto palacios voix presentando su nuevo libro travesía entre el amor y la muerte crónicas de una pandemia nos esperamos aquí por telefórmula recuerda que todos los domingos tienes una cita con janet arceo y la mujer actual a las 12 del día por telefórmula canal 121 de easy 157 de sky 354 de dish y 161 de total play te esperamos creo que ya estoy sudando jaime está buenísima esta rutina amigos de la mujer actual que bueno que siguen con nosotros estamos en la parte final del programa de hoy con jaime gerner nuestro entrenador radiofónico y la pregunta o el reto para jaime hoy fue como lograr hacer ejercicio en casa sin elásticos sin pesas sin caminadora sin bicicleta pues así nomás yo con la voluntad esa ese es el cambio la voluntad de ejercitar mi cuerpo pero haciéndolo bien fíjate que estos ejercicios que estás haciendo me llevan a recordar aquel Charles Atlas que no sabe implementos y que fue famosísimo y él todavía aparecen por ahí sus ejercicios en youtube y eso porque Charles Atlas hacía como le llamaba la tensión dinámica tensión dinámica exactamente y eso fue en 1950 mi querida Janet así fue muy famoso muy famoso excelente en verdad son muy buenos ejercicios pero es lo que estamos haciendo hoy porque prácticamente algunos de ellos son así que realizas el ejercicio que dice jaime espero que lo esté siguiendo paso a paso de cualquier manera quiero darte antes de continuar los datos de jaime gerner el whatsapp de jaime gerner y su gimnasio el gym gerner o el gerner gym 55 54 34 77 11 al público siempre muy dispuestos a contestar 55 54 34 77 11 ese es el whatsapp el teléfono del gimnasio el gerner gym 55 56 55 41 22 55 56 55 41 22 oye que si vamos a ser abominables sin ninguna necesidad de usar todo lo que venden en la televisión hay que de aparatos venden yo la verdad no tengo donde meter nada de esas cosas nada de aparatos a ver jaime dime cómo hacer abominables vamos vamos a seguir y qué bueno que tocas la abdominal precisamente este bloque lo vamos a hacer con la media abdominal esto qué quiere decir que sin tener que hacer todo el esfuerzo que cotidianamente rechazamos hacer vamos a hacer la media nada más utilizando tu cuerpo te vas a acostar boca arriba vas a poner tus brazos cruzados el brazo derecho tu puño lo llevas a tu hombro izquierdo como si tuvieras una X con tus brazos y tu brazo izquierdo tu mano izquierda la llevas a tu hombro derecho lo único que vas a hacer es levantarte a la mitad de lo que es el ángulo de 90 grados vas a hacer un ángulo como de 45 grados o sea llevas tu cuerpo con tus brazos cruzados a una elevación de tu tronco del piso como de 30 centímetros y regresas lentamente volviendo a indicarte que la tensión es lo más importante en este tipo de abdominal tienes que tener totalmente apretado tu estómago y sentir que todo el esfuerzo al realizar este pequeño trayecto de abdominal está concentrado en tu estómago y lo vas a sentir inmediatamente de ahí nos levantamos igual con nuestra misma posición de brazos haciendo un tache con nuestros brazos cruzados vamos a hacer media sentadilla igual nada más la vamos a hacer a que formes un ángulo de 90 grados con tus piernas tu pompi y tu espalda recto y vuelves a hacer también con tu tronco de parte de enfrente 90 grados y con la parte de abajo trasera con tus piernas 90 grados es como si estuvieras haciendo una silla al hacer tu sentadilla lo veo de ahí nos levantamos igual con tensión al hacer los movimientos qué sucede cuando estás haciendo este tipo de ejercicio con tensión estás haciendo doble acción al subir y al bajar se dice que estás haciendo o utilizando la parte negativa la parte positiva al levantarte y la parte negativa al bajar entonces el ejercicio se concentra mucho más en todas las partes que estás tratando de trabajar de ahí nos vamos a ir a sentarnos con igual los brazos cruzados en la forma que te señale nos sentamos hacemos exactamente lo que estábamos haciendo de media sentadilla pero sentados con nuestro cuerpo bien derechitos y vamos a bajar nuestro tronco con nuestros brazos cruzados hasta donde te permita hacer la flexión y estamos haciendo otro tipo de abdominales seguimos y nos vamos a parar y vamos a hacer una lagartija parados te paras frente a la pared pones tus manos como si quisieras empujar la pared haces una distancia con tus pies unos 30 o 40 centímetros y con tus manos abiertas haciendo un ángulo perfectamente o un rectángulo ayudado con la pared con tus manos y tus hombros abiertos como si fueras a hacer una lagartija acostada nada más que esta la vamos a hacer parada nos impulsamos hacia la pared como si le fuéramos a dar un besito nos regresamos y volvemos a quedar en la posición inicial esta sería bien que hicieras de 25 a 30 repeticiones tres veces tres series y descansas de ahí mismo parado en esa posición frente a la pared vamos a hacer lo que llamamos pantorrillas y vamos a hacer tres series de 15 subir y bajar como si te pararas de puntitas y regresaras tus tobillos paralelos al piso subes bajas subes bajas ya que hicimos este ejercicio nos regresamos a sentarnos y vamos a hacer este ejercicio yo lo vi en un video que me mandaste sensacional de un señor haciendo ejercicio con música del can can como si fuera si te acuerdas claro vas a hacer este ejercicio de subir y bajar las piernas como si estuvieras siguiendo el ritmo del can can y es sensacional el último ejercicio prácticamente son dos el equilibrio que te he recomendado mucho que te da mucha fuerza para tus piernas a la edad que sea desde pequeños tratar de mantenerte sano haciendo equilibrio tipo los personas orientales te paras atrás de la silla que te has sentado te equilibras con las dos puntas de tus dedos índices si estás iniciando y haces un cuatro como te decían antes a ver vienes bien haz mil cuatro con la pierna izquierda y con la pierna derecha hasta la rodilla ajá ok y el último que es uno que a mí me gusta mucho y se está poniendo mucho de moda es una posición de lagartija descansando en los antebrazos sin hacer ningún movimiento más que mantener tu cuerpo recto paralelo al piso con las puntas de los pies y tus antebrazos levantando la cabeza a donde puedas ver sin echarla muy atrás sino que estás manteniendo totalmente recto tu cuerpo paralelo al piso y así terminamos me dejas aunque sea media lagartija es decir mantener las piernas pegadas al piso y nada más levantar del abdomen hacia arriba y mantener descansar ahí bueno no descansar sino mantener la fuerza ahí ándale fíjate que ese ejercicio es sensacional Janet hazlo así y mueve tus pompis hacia arriba y hacia abajo en esa posición y vas a ver el trabajo que vas a hacer muy bien oye mira Lilia Lilinclán que es precioso Lilia Inclán la esposa de don Ramón Inclán queridísimos los dos nos está mandando saludos nos escucha diario en Los Ángeles California le encanta la mujer actual dice saludos para Jaime dice Lilia Inclán mándale besos por favor muchas gracias besos de regreso hasta allá con mucho cariño Coco Sosa dice bendecido día Patricia Flores muchas gracias Jaime triunfaste el día de hoy gracias y hasta la próxima te agradezco mucho mi querida Janet un beso a todos por favor qué bonito haberte tenido en el programa hasta la siguiente Jaime besos qué bueno estuvo esto hola amigos soy el doctor Alejandro Cabrera director de UCAPSA la universidad para su perro seguramente ya llevan algunos días con su nueva mascota que llegó en esta navidad les recomiendo dos cosas primero traten de no humanizarla la humanización no es nada positivo para los perros lo que más desea nuestro perro es ser perro y algo que algunos comportamientos que le pueden hacer es llévenlo a pasear donde pueda tener bastante actividad olfativa también no desarrollen mucho apego con el perro enséñelo a estar sin ustedes para que de esa manera cuando ustedes salgan el perro no se sienta solo y pueda estar un rato sin ustedes de lo contrario van a desarrollar los problemas que se llaman ansiedad por separación y tendrán muchos problemas de comportamientos les deseo que disfruten mucho a su mascota y quedamos a sus órdenes yo ya me estoy despidiendo gracias por su sintonía los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1500 adiós sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana hora del centro a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx